Y en 7 de la mañana, en punto, nos vamos inmediatamente a Francia. Antes de la pausa les estaba mostrando imagen en vivo de lo que estaba ocurriendo ahí en los palacios de justicia de Vesul. Y ya tenemos comunicación con Roberto Cox. Roberto, entendemos que hay novedades además en el desarrollo de este juicio y en donde tenemos también la duda con Karina si técnicamente se ha por iniciado este juicio de apelación o hay alguna incidencia, que es lo que está planteando además la defensa de Nicolás Cepeda en relación a poder aplazar el inicio de este juicio. Buen día. Hola, Roberto. Hola, Pato, Karina, ¿cómo están? Expectación total a esta hora acá en Vesul. Técnicamente, Pato, el juicio de apelación se inició. Se sortearon a los jueces, están todas las partes acá adentro en el Palacio de Justicia. Sin embargo, apenas iniciado este juicio, el abogado, el nuevo abogado de Nicolás Cepeda, Renaud Postojoa, tomó la palabra y pidió la postergación del juicio. Es algo que veníamos especulando el día de ayer porque, claro, él argumenta que lo llamaron el martes a las diez y media de la mañana para pedirle que por favor se haga cargo de la defensa de Nicolás Cepeda. Entonces, su argumento es que él no ha tenido tiempo para leer el expediente, que lo recibió recién y que va a necesitar al menos, él habló de 300 a 400 horas para poder tan solo leerlo, tomándose su debido tiempo en cada una de las páginas para leerlo solamente. Él decía eso. Bueno, después lo tiene que analizar, estudiar y definir una estrategia. Por eso habló de, no definió un tiempo, pero habló de algunas semanas antes del verano, dijo. Pero no pidió un tiempo concreto, pero habló de algunas semanas antes del verano. ¿Qué respondió la parte civil? Los abogados de la familia Kurosaki, el abogado de Artur del Pícolo y el fiscal, bueno, dijeron. El fiscal dijo, bueno, yo acepto la postergación, pero solamente hasta el lunes. Tienes unos días para estudiarlo y el lunes te tendrás que hacer cargo de todo esto. Y la abogada de la familia Kurosaki lo instó a continuar de inmediato este juicio. Dice, dijo la abogada Silví Galé, que están siendo secuestrados por Nicolás Cepeda, que es él el que pretende tener el control de los tiempos, fijar los tiempos y el ritmo de este proceso y que eso es inaceptable. Todo eso lo dijo mientras la madre de Narumi Kurosaki en la sala lloraba desconsolada y estaba siendo consolada justamente por sus dos hijas, las dos hermanas de Narumi que también están en este juicio. Estamos ahora en un receso que podría durar entre 30 minutos a una hora, donde finalmente el tribunal acaba de decidir si se posterga o no este juicio. Algunos creen y especulan que el juez va a acoger el pedido de la defensa de Nicolás Cepeda y postergarlo algunos meses. Para empezarlo, en pleno verano, en junio, julio, son especulaciones que en alrededor de 30 minutos a una hora ya podremos saber si finalmente el juicio continúa, si continúa el lunes o si finalmente se aplaza ya para algunos meses más. Expectación total acá en Besur y en unos minutos vamos a conocer esa decisión. El abogado tiene dos caras esta petición, ¿no? Porque por un lado el abogado reclama su legítimo derecho a conocer el expediente. ¿Es entendible lo que plantea él? Claro, porque no es un expediente corto. O sea, es un juicio que ya lleva años. No es una causa fácil. Y por lo tanto él reclama su legítimo derecho a leerla y a conocerla en tranquilidad. Y a lo mejor a pensar una estrategia de defensa. Por otra parte, si es que no se concede este plazo, se da pie para que haya ciertos cuestionamientos después con la sentencia. ¿En qué término? En términos de decir que no hubo un debido proceso, o por lo menos para Nicolás Cepeda no haya habido un debido proceso, en la medida en que su abogado no tuvo el tiempo para conocer el expediente y por lo tanto no pudo esgrimir o diseñar o articular una defensa como corresponde. Por lo tanto, en términos de igualdad, a las mismas condiciones de la fiscalía versus la defensa, podría haber ciertos impugnamientos a nivel social, a nivel verbal. Porque sabemos, Roberto, además, y Pato, que no se puede seguir impugnando la decisión que tome la justicia francesa. Ya no quedan más instancias. Pero sí se podría sembrar la duda respecto de la legitimidad del fallo de lo que arroje el tribunal en base a esta decisión. Entonces, los jueces, además, no es una decisión fácil. Tienen que equilibrar todas estas variables como para ceder un poco, creo yo, ante esta petición, pero nunca tanto como para no hacer un gesto de que se está considerando demasiado, o sea, están dando demasiadas garantías ante los cambios que ha tenido la defensa. Claro, tomando en cuenta, además, Roberto, lo que plantea la familia de Narumi y Kurosaki, que ese también puede ser otro punto de discusión. Si es que acá Nicolás Cepeda está intentando poder dilatar, manipular, o manipular, directamente. el desarrollo de este juicio, tomando en cuenta que él habría sido quien, finalmente, desecha o rechaza que lo represente en primera instancia Antoine Veil. Y por lo tanto, claro, ahí podría haber alguna duda al respecto que todo lo que implicaba posteriormente encontrar un nuevo abogado y que ese abogado, además, en su derecho, que es lo que estaba planteando acá Karina, requiera de semana. Acá tú estás hablando de 300 horas, que es lo que él necesitaba. Eso más o menos son dos semanas solo para él lo que estima poder leer esta carpeta. Pero de ahí en adelante también viene el siguiente paso, que es idear una estrategia de qué manera es que se va a plantear también la defensa de Nicolás Cepeda. Claro, pero vamos también al origen del por qué estamos discutiendo esta postergación. Todo tiene que ver porque, finalmente, el martes, el abogado de Nicolás Cepeda, Antoine Veil, no se presenta acá. Y todavía está en el aire la duda si fue Nicolás Cepeda el que despidió, literalmente, de su abogado, o si algo ocurrió en el camino y ese abogado decidió no presentarse. ¿Cuáles son las especulaciones? Porque acá, por ejemplo, el abogado de Artur del Pículo nos decía que probablemente no estuvieron de acuerdo en la estrategia de defensa. Y acá él nos decía que los abogados no son... O sea, el defendido no es el que decide la estrategia. O sea, el defendido solamente tiene que acatar la estrategia que define el abogado. Y se cree que hubo una diferencia de opinión entre la estrategia que quería aplicar Antoine Veil y la estrategia que quería aplicar Nicolás Cepeda. Por eso acá, los abogados de la familia Kurosaki dicen estamos siendo prisioneros, estamos secuestrados por Nicolás Cepeda, que es el que está imponiendo los tiempos en este juicio porque él está haciendo lo que quiere. Ahora, ¿cuál es la especulación que nadie la dice en cámara? Lo que se especula es que esa diferencia en la estrategia era nada más y nada menos que la confesión del crimen de Narumi Kurosaki. Podría haber sido que Antoine Veil le dijo bueno, yo te defiendo siempre y cuando tú confieses el crimen, nos digas dónde está el cuerpo de Narumi y de esta forma yo podría lograr que esos 28 años a los que fuiste condenado en primera instancia puedan bajarse. Sin embargo, esa pudo haber sido la diferencia en la estrategia. Es una especulación, así como también pudo haber existido molestia de ese abogado Antoine Veil sobre la estrategia comunicacional que tuvo el padre de Nicolás Cepeda de empezar a hablar con todos los medios chilenos. Cuando, desde el estudio de abogados de Antoine Veil le habían recomendado no hablar y él empezó a hablar con todos los medios. Esa también pudo haber sido una diferencia entre ellos. Lo cierto es que no conocemos a ciencia cierta si Nicolás Cepeda lo despidió o si el mismo abogado decidió restarse porque también está en su derecho de hacerlo. Ahora bien, aparece un abogado, se lo preguntamos acá a Renaud Postouillois, el nuevo abogado, si es que él efectivamente recibe un llamado el martes para hacerse cargo de la defensa o si ya había conversaciones previas. Y él los dice, no, yo recibí un llamado el martes a las 10 y media de la mañana y decidí tomar este caso. Lo cual es bastante sorprendente y se reconoce en esta misma audiencia que ellos ya habían tenido dos encuentros anteriores que era cuando la familia Cepeda estaba estudiando qué abogado contratar para este nuevo juicio. Y que en esa oportunidad se habían juntado en dos oportunidades con Renaud Postouillois. Bueno, finalmente es este abogado el que decía tomar el caso el martes a las 10 y media de la mañana. Llegó ayer acá a Avesul y ahora está pidiendo la postergación. Sí, y igual llama la atención, cuando nosotros conversamos en el Contigo en Directo, Roberto, con Humberto Cepeda, el papá de Nicolás Cepeda, él cuenta esta historia respecto de que en algún minuto la abogada anterior decide no seguir, porque eso es lo que pasa, ella dice que no tenía el tiempo suficiente para dedicarle a esta causa, no sigue, y ellos le piden recomendaciones a ella respecto de qué abogados pudieran defender a Nicolás. Ella entrega, creo que él dijo tres a cuatro nombres, y esos tres a cuatro nombres, lo que hace la familia es agendar entrevistas de Nicolás con esos abogados para ver quién podía ejercer su defensa. Pero cuando hace, estaba el que acaba de asumir, estaba Antoine Bey, que es el que se fue, y estaba Porto de Chaua, que es el nuevo abogado. Porto de Chaua, que era el segundo en principio. Sí, y que es el nuevo abogado. Estaban los dos en ese grupo, que no me acuerdo si eran de tres o de cuatro, pero lo que me llama la atención es que cuando nosotros conversamos con Humberto Cepeda, él dice que es Nicolás el que escogió. No habla de que la familia tomó la decisión, de qué abogado podía ser. Tampoco lo plantea, por ejemplo, en base a los recursos, que yo me imagino que también es un elemento a considerar, sobre todo en Francia. No dice, por ejemplo, en su relato, evaluamos cuál estaba más cerca de nuestras posibilidades, que mejor nos representaran. No, él dice, fue Nicolás el que decidió quedarse con Antoine Bey y es el que seleccionó, pero ya conocía a los otros abogados, por lo tanto, a este abogado, el que recurre ahora, ya lo había visto. Otra cosa, muy cortita, solo consignar que ya al término del primer juicio, Roberto, y tú te debes acordar, también se especuló la posibilidad de que en la última audiencia Nicolás Cepeda admitiera su responsabilidad en el asesinato. Había trascendido que ella quería en la FONT, también le había solicitado que reconociera. Esto mismo, pero calcado. Había sido sugerido o trascendido en esa época, pero eso no se concretó. Yo creo que Roberto se acuerda perfectamente de ese hecho y llama la atención que ahora también surja lo mismo. Para intentar rebajar su pena, claro. ¿Sabes qué, Karina? Ahí se produjo algo bien particular. Va a ser tal vez muy ingenuo lo que voy a decir, pero obviamente lo primero que un abogado le pregunta a su defendido en la intimidad y completamente en secreto es si verdaderamente es responsable de los hechos que se le imputan. El defendido le tiene que decir la verdad a su abogado y en base a eso, bueno, el abogado tendrá que hacer una estrategia. Pero el último día del juicio anterior, cuando Jacqueline Lafont habla por primera vez con los periodistas, se le pregunta si se pensó en algún tipo de confesión de parte de Nicolás Cepeda. Y mirándonos a la cara, Jacqueline Lafont nos dice nunca pude plantear una confesión porque mi abogado nunca me reconoció los hechos que se le imputan. Y ustedes dicen, bueno, una abogada no va a decir lo contrario. Pero, Karina, yo en ese momento le creí a Jacqueline Lafont. Yo le creí cuando nos dijo Nicolás nunca me dijo estar detrás del crimen de Narumi. Por eso, cuando hubo este intento de confesión, fue realmente imposible. En algún momento del primer juicio, los abogados, la abogada Silvia Galé, de la familia Kurosaki, hizo una especie de juego psicológico. Le dijo, Nicolás, ¿usted cree en Dios? Nicolás le dijo que sí. Bueno, ¿usted cree que va a lograr la redención divina si no nos reconoce dónde está el cuerpo de Narumi? Hubo un juego psicológico donde en algún momento pensamos que tal vez Nicolás se podría haber quebrado. Pero, sin embargo, no lo hizo. Y hoy estamos acá en este juicio de apelación que algunos ya señalan podría postergarse y reiniciarse en junio o julio, ya en el verano europeo. Eso lo vamos a ver en algunos minutos. Pero lo cierto es que hay mucha molestia de parte de la familia Kurosaki. Yo les decía, la madre estaba llorando completamente desconsolada. Creemos nosotros, porque no puede creer que una vez más Nicolás Cepeda se sale con la suya y logra postergar un poquito, dilatar el asunto. Y como tú bien decías, Karina, también, si es que el juicio sigue hoy, ahora en unos minutos más, perfectamente la familia Cepeda podría decir no hay un debido proceso, no hay un juicio justo, porque los abogados que elegimos no han ni siquiera podido leer el expediente. Por eso creemos que finalmente habrá alguna postergación. Queda ver de cuánto tiempo. Bueno, Roberto, vamos a quedar muy atentos. Hay un receso a esta hora. Les contamos para quienes se están integrando a esta hora a la sintonía, donde se va a determinar si se posterga, si se reagenda o no el desarrollo de este juicio que ya ha comenzado durante esta mañana, pero en donde la defensa ha planteado entonces la posibilidad de poder revisar completamente la carpeta investigativa, poder ver la estrategia más de la defensa y por lo tanto se está pidiendo un plazo postergar este juicio. Y ya en algunos minutos más, tú, Roberto, ibas a tener que ingresar nuevamente al Tribunal del Palacio de Justicia para ver qué es lo que se resuelve. Así es que nos mantenemos expectantes, muy atentos y con línea abierta y también en caso de cualquier novedad para retomar la comunicación contigo. Bien, Pato, en un ratito volvemos. Ahora vamos a entrar acá al Palacio de Justicia. Perfecto, Roberto. Muchas gracias, Roberto.